Bien, señores, una de las razones por la que yo invito a un amigo a menudo aquí para que pueda desarrollar algunos temas que una hermana, porque ella es como si fuera mi hermana, o yo creo que soy como su papá, a veces discutimos por la edad, a veces no lo deja que él pueda desarrollar todas sus teorías. Hay relaciones con las hermanas que pueden ser traumáticas. Hay una, no el caso que yo hablo, sino el tuyo. El mío. El tema es que la Z son gobiernos de la madrugada, de la mañana, de la tarde, de la noche, y el equipo de la mañana, de la madrugada, tiene dos o tres mujeres y dos o tres hombres que desde las cinco inician hasta las siete, ¿verdad? Hay una serie de noticias y comentadas en las que mi hermana Ivonne y mi amigo Rafael Linares a veces entablan discusiones. Siempre él pierde porque él no es machista y le cede el paso a las mujeres. El doctor Linares lo que pasa es que independientemente de que ahí él juegue el papel de comentarista y trata de ser imparcial en su vida, además de ser abogado en ejercicio, es un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y no le gusta tratar el tema para imponerse, sino que ahí hace un papel de comentario. Le damos la bienvenida a Rafael Linares y le voy a dejar que haga una exposición sobre un tema que nosotros no estamos claros, pero tengo la sospecha de que Miguel Vargas no es tan malo como lo pintan, sino que actitudes ocurridas en el pasado están cobrando venganza. Y yo quiero que él trate de deshacerse de todo sentimiento y hacer una exposición sobre la verdadera situación del Partido Revolucionario cuando no obtuvo ni un 3% y el papel que hizo Miguel Vargas desde Madrigal, desde la presa de Madrigal, que era director de la CASO del INDRI, hasta hoy, con Jorge Blanco, con Jorge Blanco, con Jorge Blanco y su papel más importante, cuando hizo el Ministerio de Obras Públicas con Hipólito, también Hipólito le entregó el partido porque Hipólito Mejía es uno de los pocos políticos que no acepta la presidencia, nunca ha querido ser presidente del PRD, candidato, pero nunca presidente, y le dejó el partido. Y Miguel lo organizó al punto que logró en el 2008 un 43% de las votaciones y no obtuvo un senador y nadie se ha molestado en decir ¿y por qué si eran votaciones conjuntas? Él no logró. Algún día alguien tendrá que decir ¿qué pasó? ¿y quiénes se prestaron a eso? Después vino la convención, todo el mundo daba a Miguel Ganador y Hipólito Mejía ganó, y punto, como dice Deli Erasme. Entonces, comenzó un problema con las elecciones presidenciales porque los hoy líderes de la sociedad civil que manejan los medios eran PRDistas abiertamente desde cuando Peña y no les perdonaron a Miguel Vargas la derrota de Hipólito, al punto de que algunos hasta renunciaron del PRD públicamente, que no sabíamos que eran miembros, lo supimos cuando renunciaron, y se dedicaron a macerar. Macerar es cuando usted coge una sustancia y la pone en un pilón y la vuelve polvo. Maceraron a Miguel Vargas, donde quiera que... ¿cuáles son los dos elementos que tenemos la prueba? Los tres brazos y dos, el agua a luz, que ahora se lo están revocando el contrato. Comerciante, negociante, todos los epítetos con razón y sin ello. Pero, yo digo, ¿y los otros? Lo que pasa es que los otros parece que lo hacen bien. Yo quiero que no necesariamente trate lo que hemos hablado, sino que el doctor Rafael Linares nos evalúe un partido que se ha quedado solamente con los signos y un grupo de personas, que, por cierto, la cúpula no le daba cabida y ahora están ocupando lugares en ese partido. Y el futuro del Partido Revolucionario Dominicano, que su principal activo es el Hacho y 1961. A hoy es una de las pocas organizaciones políticas que siempre ha estado presente en todas las elecciones. Doctor Linares, bienvenido. Lo dejo con las dos evaluaciones. Y sin Ivón. Bueno, yo creo que la revista es una revista histórica para toda la población dominicana. Primero, usted ha hablado de Miguel el ser humano. Yo podría decir que entre Miguel el empresario y Miguel el político, nosotros tenemos que marcar una diferencia. La diferencia es clara. Miguel Vargas, por su prestigio profesional, por su prestigio empresarial, le he convocado por Hipólito Mejía para que asume el control del Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del 2004. Y efectivamente, en las elecciones del 2008, efectivamente, Miguel saca un 43%, siendo presidente de la Junta Central Electoral, señor Roberto Rosario, si no me parece, que llegó a la Junta Central Electoral producto de un acuerdo en el año 2002, donde al PLD se le cedió un solo miembro, que fue a Roberto Rosario. Llega por el reparo, siendo el PRD mayoría en el Congreso Nacional, que eso es importante decirlo, para analizar la historia. Y inmediatamente Miguel asume el control del partido, que saca un 43%. Miguel Vargas reasume la dirección y la dirigencia política. Se cometieron algunos errores, se fueron estableciendo claramente las cosas, y Leonel Fernández entendía que Miguel era el hombre a vencer del Partido Revolucionario Dominicano. Ustedes saben muy bien que en el año 2012, en el año 2009-10, Miguel pacta, o Leonel pacta con el PRD, una reforma constitucional, que es la que trae nuevamente a Leonel y a Hipólito Mejía al ruedo. Lo rehabilitan. Lo rehabilitan, gracias a ese pacto de las corbatas azules. Entonces, pero quizás Miguel, por la nobleza como político, porque hay que decirlo claramente, no vio más allá de la curva, como decía Peña Gómez, el problema que eso podría representar. Escúchame, perdóname la interrupción. Acaba de hacer una afirmación, que tú no podías hacerla en ningún medio de comunicación que tú trabajas, porque te iban a lapidar. Nobleza, Miguel, te matan si tú dices eso en la Z. ¿Por qué yo digo nobleza? ¿Por qué yo hablo de la nobleza, don Julito? ¿Por qué yo hablo de la nobleza? A mi corta edad, yo he venido observando los procesos históricos del PRD. En el año 97, cuando Miguel Vargas sale al ruedo por primera vez a correr por una candidatura alcalde, estaba Miguel, que muchos grupos decían dentro del PRD, que era el representado por Peña, era el pupilo de José Francisco Peña Gómez, estaba Eligio Jaque, que era el pupilo de Hipólito Mejía, y estaba Julio Mariñez en la competencia, que era el pupilo de Fello Suberví. La nobleza de Miguel Vargas se va 14, 15 años después, 20 años después, cuando Miguel propone a Julio Mariñez como director del IDECOP, pese a todas las barbaridades que Julio Mariñez había dicho de Miguel Vargas en ese proceso electoral convencionario, en ese proceso de elección convencionaria. Y Miguel, al igual que Hipólito Mejía, son personas que dentro del partido, usted puede estar con él en un momento, no puede estar con ellos en un momento, y cuando tiene que regresar a la casa, le recibe normal como si nada hubiese pasado. Quizás por esos errores, quizás no por esa consistencia, que sí la tenía Atuey de Camps, porque Atuey era un analista fino de la política dominicana, y entonces le guardaba ciertas cosas a los dirigentes, que no le permitía el acceso a los grupos, dentro del propio partido, a grupos de poder. Por ejemplo, Víctor Gómez, que lo veo ahora apostando para que Miguel se eche a un lado. Nosotros tenemos que volver a la esencia del partido, a la esencia del partido. ¿Por qué los PRDistas no se sienten representados hoy en el PRM? Por el constante bombardeo que tienen. El constante bombardeo, primero de la sociedad civil, y ahora de la fuerza del pueblo. Los PRDistas ven un gobierno pactando con la sociedad civil ciertos temas neurálgicos, descalificando a la dirigencia política, y también pactando con la fuerza del pueblo. Y un ejemplo claro es la elección de la Junta Central Electoral. Eligieron a Edi Olivares, prefirieron a Román Jaques, como presidente de la Junta Central Electoral, alegando de que Luis Abinader no quería políticos, o que el PRM no quería políticos en la Junta. Siendo Román Jaques un activo claro de Leonel Fernández, un hombre de Leonel Fernández. ¿Y cómo tú puedes entonces organizar unas elecciones cuando un partido que saca un 38% está en desacuerdo con esa elección? Te voy a interrumpir de vez en cuando, con perdón de Ivón. Te voy a decir que la designación de Román Jaques pone de manifiesto es la prueba que yo tengo, porque hay una cosa que llama íntima convicción, que Yandy, que no vale. Pero para mí sí. Para usted sí. Mire, por ejemplo, el tema del 43% sin senadores y de la derrota de Miguel en la convención fue obra de Víctor Díaz y de Guido Gómez Mazara. Sí. Ese trabajo lo hicieron ellos. Sí. Pero, en el 2010. Sí, pero ese señor que fue, que estaba en el Tribunal Superior Electoral, también es un hombre de Leonel y de... Moscoso Segarra. No, el que fue ahora de... Presidente Trump. El que era del Tribunal Superior Electoral que ahora de la Junta. Román Jaques. Ese señor es de ellos dos. Pero también, ese señor, si quieren otra prueba, era el secretario general de la Fiscalía de Moscoso Segarra. Todas las acciones vandálicas y delincuenciales que se cometían ahí. Yo quisiera preguntarle a Román Jaques si él no... ¿Y eso se puede decir contra un juez? Claro que se puede decir, porque ellos tienen que explicar aquí por qué un juez, por qué otro juez de su redil, de su redil, terminó sin visa para entrar a los Estados Unidos. ¿Qué la DEA tiene como documentación? El robo de un bulto de los de Figueroa Agosto. ¿Por qué le eliminaron la visa? Ah, el maletín 4. El maletín 4. Pero era cargado de cocaína. No era de dinero, ¿eh? Habían varios de dinero y otros cargados de cocaína. Entonces, yo no estoy diciendo que sea Román Jaques. Yo estoy diciendo que tiene que aclararle al país qué pasó ahí, porque ahí hay varios jueces que terminaron sin visa. Ahí hay varios fiscales que terminaron sin visa para entrar a los Estados Unidos, que hoy tienen investigación federal abierta. Entonces, tú no le puedes entregar una Junta Central Electoral a la gente que ha estado cuestionada y que ha venido de un grupo cuestionado. Tú no le puedes entregar la Junta Central Electoral para que organice las elecciones de un país por un capricho. Señores, que esto no es de capricho. En el año 2006, en el 2002, perdón, cuando finalmente el PRD se deja convencer y saca a Morel Cerda de la Junta, el PLD amenazó con tirar al pueblo a las calles, su militancia a las calles. ¿Quién hablaba por el PLD? Leónel Fernández. ¿Y cuál fue el premio de consolación para el PLD? Oh, un miembro de la Junta Central Electoral. ¿Y cuál fue ese miembro? Roberto Rosario. Y luego en el 2008, 2006, cuando el PLD ya tiene el control del Senado, ¿a quién eligen como presidente de la Junta Central Electoral? A Roberto Rosario. Entonces, no me puede... Por primera vez en la historia yo veo que un partido controlando el Senado se desprende. Y la señora de Moreno era miembro también de... Miembro. Pero ellos tenían como cierta diferencia en un momento. Sí, porque las diferencias siempre han existido en la Junta. Y es producto del consenso de los partidos políticos. El doctor José Francisco Peña Gómez, ¿qué planteaba? No, nosotros no queremos tener el control de la mayoría. Nosotros queremos tener un ojo en la Junta Central Electoral. Porque al PRD nunca se le ha contado los votos. Fíjense lo que pasa en el año 98. Cuando el PLD elige, el PRD elige, a Manuel Ramón Morel Cerda como presidente de la Junta, yo tenía 15 años. El partido, el local del partido estaba en la Bolívar con Delgado. Y veníamos bajando mi papá que trabajaba con Atuey y yo y un grupo de dirigentes, las escalinatas del partido. Y cuando los periodistas se acercaron a Atuey, Atuey le dijo, es que al PRD nadie le ha contado los votos, nunca le han contado los votos. Va a llegar el momento que el PRD... Llegó el momento en el que al PRD se le van a contar los votos. Sí, pero hay dos episodios que por edad tú no lo conoces y que me están llamando para que dice, ¿por qué yo hablo de Madrigal? Cuando el PRD tiene su primera gran división interna, que era Jorge Blanco Jacobo, que ya Jorge Blanco se iba con Atuey, se decidió construir el acueducto de Santo Domingo antes de traerlo de lo que hizo Balaguer en Valdecia. Se iba a hacer ahí por Villa Altagracia, se llamaba la presa de Madrigal, era sobre el río Jaina. Y Jacobo se opuso a ese proyecto y la gente decía, ¿pero qué pasa si es el agua de Santo Domingo? Era que se decía que el dinero era para financiar la salida y la fortaleza de la candidatura que salía del poder, que era la de Jorge Blanco. Eso es lo que quiere decir Jacobo Jorge Blanco Atuey Madrigal. Era un dinero que se estaba discutiendo, que era como en ese momento no habían fondos. Igual que otra cosa, pero esa ya tú tenías conciencia política y te la voy a dejar. ¿Por qué Miguel Vargas negocia primero las corbatas azules y después negocia con Danilo? Y se dice que ustedes terminarán haciendo negocio con Leonel otra vez porque se perfila como el candidato de oposición al panel 24. Yo le decía en el proceso convencional pasado del PLD al grupo de Leonel lo que pasa es que ahí hay gente que se cree que está por encima del bien y del mal que un político no puede llegar al poder desde el rencor, desde el odio. Tiene que ser a través de la concertación. Tiene que ser a través del diálogo. Entonces, yo no puedo negar de que el PRD, yo no puedo afirmar de que el PRD no va a pactar con X o Y candidato. Recuerde usted el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin. ¿Quién diría en ese momento que Hitler iba a pactar con aquel poderoso ejército rojo en un momento para repartirse lo que era una parte de Europa? No puedo negar ni puedo afirmar cualquier pretensión sobre eso, pero si Leonel no está en el poder hoy, Leonel no está en el poder, es por los rencores, por los odios. Y hoy el PRD, si no está en otra posición política, es precisamente por los odios y los rencores. ¿Qué pasa en el 2009? Tenemos un gobierno agotado del PLD y el PLD tiene que buscar a Miguel Vargas, que tenía el control de los diputados y el control de los senadores para pactar una reforma constitucional. Pactan la reforma constitucional. El control no, la diferencia que daba la mayoría. La diferencia, pero el control lo tenía en el PRD, o sea, tenía un noventa y tanto por ciento. Hipólito estaba en desventaja. Entonces, Miguel pacta, habilita a Leonel y habilitan a Hipólito. Y ese es un ejemplo que tiene que mirar Luis Abinader, que está pactando con Leonel. Porque, ¿qué es lo que busca Leonel? Leonel lo que busca es ser el partido opositor en un momento. Pero Luis lo que está pagando es el favor de la división del PLD, que sin eso no ganaban. Sí, pero dentro de un pago, tú no le puedes dar el control de la Junta Central Electoral, del Tribunal Superior Electoral y de la Cámara de Cuentas a un partido que no te sacó un cuatro por ciento. Atuey nunca tuvo un diez por ciento dentro del PRD. Nunca. Y con Atuey se pactó, pero nunca se le dio el control de nada. Este es el único caso en la historia dominicana donde un presidente se despoja teniendo la mayoría con un león como ese. No, es que quizá tú has perdido una perspectiva. Hay dos personas que juntos o separados hicieron posible el triunfo del Partido Revolucionario Moderno. Y yo creo que tú lo veas con frialdad. Número uno, ¿cuáles fueron los tres elementos más importantes en el triunfo PR-20? Número uno, el agotamiento del PLD. Pero aún así, con ese agotamiento, con un PRD unido, con Danilo Gobierno, con todo el dinero del PLD, si se hubiera ido junto, vencerlo iba a ser muy, muy difícil. Número dos, la oposición completa estaba unida. La unió una organización que no tenía un voto, que es participación. ¿Quién divide el PRD, el PLD? Lionel. Tú dices, pero un pedacito, pero ese pedacito tuvo un significado que unido a lo que hizo participación produjo sencillamente la derrota de Gonzalo Castillo. Pero ahí es que voy, es que producí de esa división. En el 86. Por eso es que ellos lo han cobrado también. En el 1986. Los principales organismos del Estado están en manos de esas dos personas. Ahí es que voy. Entonces, en el año 1986, con la división del PRD, Jacobo Masluta por un lado y Salvador Reblanco por otro. Cuando Balaguer llega al poder, Balaguer no le da el control de ninguna de los estamentos de los estados neurálgicos. Balaguer no cede la Junta Central Electoral, porque en el año 90, entonces se impone con esa Junta Central Electoral. O sea, en el año 2004, cuando Atuey divide el PRD y forma el PRSD, cuando Leonel llega al poder, Leonel Fernández no le entrega a Atuey Decán la Junta Central Electoral, ni siquiera le da un miembro, porque el miembro se lo da Hipólito Mejía. Es decir, estamos hablando de un hecho histórico que nunca se ha visto en la historia. Estamos hablando de un hecho que nunca un presidente lo ha cometido. yo te utilicé como carnada, yo te utilicé para la división de este partido, pero más allá de yo entregarte el control de una Junta Central Electoral y yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en el año 2024 Luis sea candidato presidencial. Está bien, estaría cómodo porque tiene una Junta Central Electoral que él huyó o él logró que se impusiera. No, siempre que Leonel no sea el contendor. Usted me está entendiendo. Ya hay una condicionante. Si Leonel es el contendor, ya hay un enfrentamiento entre la reelección de Luis y la... Porque yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la oposición hoy y quién debe de ser la oposición? Bueno, la oposición la debe hacer el partido. El PLD, ¿verdad? El PLD y el PRD. Oiga, porque... Esas eran aliados y sí eran aliados. Y el PRD que no se come el cuento, que es una Junta transparente. Esa Junta Central Electoral viene a desquitarse con el PRD todos los problemas que tiene con Danilo Medina. Porque el enfrentamiento que tiene Román Jaques con Danilo Medina, con Reinaldo Párez Pérez, es por su aliado favorito que es el PRD. Y hay que tenerlo claro. Eso de que un partido esté reconociendo una Junta, que vamos a apoyar las decisiones bonitas, eso no. Entonces, la oposición tiene que hacerle aquí el PLD y el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué? Porque hay muchísimos temas donde hacer oposición. Se crece desde la oposición. Se representa a la población dominicana. ¿Cómo encontramos nosotros? ¿Cómo tenemos hoy en día los precios de la canasta familiar? Están por las nubes. Y el ministro de Agricultura le dice a este país, preparen la barriga para que este pueblo coma barato. Y hoy, el periódico El Día, le publica una información y le dice, sí, pero los intermediarios en esos productos agrícolas son los que aumentan el precio. ¿Cómo tú acabas con esa mafia de los intermediarios? Mafia en principio, pero ojo. pero antes de que te metas ahí, que esto es importante, lo igual es esto y las persecuciones judiciales. Balaguer, sorpresivamente, y sin negociar, Danilo y Norges fueron presidentes de la Cámara de Diputados. Él les daba, teniendo mayoría, sin pedirle nada. Y le daba a los ayuntamientos al PRD. ¿Verdad? Pero era recurso, no era poder. Ah. Era recurso, no era poder, porque el recurso te mantiene distraído, te mantiene una militancia distraída. ¿Qué hacía feo su verbi? ¿Qué hacía Balaguer entregándole el ayuntamiento al PRD? O ponía a la gente de la capital a trabajar. A trabajar, pero ahí surgía. Pero sin poder, con recursos. Pero ahí surgió un líder dentro de ese partido que era feo su verbi. Hasta tal punto que en el 97 feo apadrino a un candidato que se llama Julio Maríñez. Esos fueron los tres grandes. Julio Maríñez, Miguel Vargas, apoyado por... Y Eligio Jaque. Y Eligio Jaque, apoyado por Hipólito. Y lo dividió Balaguer. Y lo dividió Balaguer. ¿Por qué? Porque ese era el plan. Pero nunca el PRD tuvo control de la Junta Central Electoral. Todo lo contrario. En el 94 gritamos fraude. ¿Por qué tú dices que nunca le contaron los votos al PRD? Yo no entiendo. Porque nunca tuvo una Junta a su favor. En el año 94 Peña Gómez declara que hubo un fraude electoral precisamente por eso. Porque no hubo una Junta a favor. En el año 90 al PRD que queda en tercer lugar pero el fraude fue contra Bosch. En el año 86 no retuvimos el poder por la división pero Balaguer nunca le cedió estamentos de poder al Partido Revolucionario Dominicano o a ningún líder político. Pero ha habido gente que le está por ejemplo aquí estaba Julio Maríñez hace un par de semanas diciendo que una solución para el PRD era que Miguel Vargas se diera el paso a una nueva dirección que se dejara la presidencia del partido. ¿Eso podría ser algo que mejorara las cosas en términos de eso que usted dice devolver a la esencia del partido? Pero yo quisiera preguntarle a Maríñez que si él no se incluye en el paquete de renuncia porque Maríñez fue 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 uno de los funcionarios de primera categoría del PRD o sea a Julio Maríñez a Víctor Gómez Casanova a mi querida Yane Camilo a Feyo Suberví a Luis Ernesto Camilo el presidente Danilo Medina le entregó al PRD con qué hacer un 10% con qué hacer un 10% a nivel nacional le entregó liderazgo le entregó recursos le entregó y no lo hicieron y no lo hicieron entonces qué hizo Julio Maríñez en el IDECOP para fortalecer al PRD nada pero le entregó Cancillería también sí pero Miguel desde Cancillería era el presidente del partido también o sea tú me dices bueno Miguel tiene culpa de lo que pasó con el PRD pero y Julio Maríñez y el señor Víctor Gómez Casanova o sea y los funcionarios que nombró Danilo a nombre del PRD lo que pasa es que se endiozaron ya creían que no necesitaban a Miguel Vargas ni necesitaban a ningún un PRDista era más fácil aliarse con un funcionario de Palacio que aliarse con el presidente ¿cuáles son las condiciones que tú podrías decirle que Miguel puede por ejemplo dirigir el partido cuatro años más? bueno Miguel tiene y yo lo planteé aquí hace unos meses una semana cuando vino Miguel tiene una oportunidad de oro Miguel tiene un grupo de jóvenes y mujeres por echar para adelante ese partido Miguel tiene pero hay jóvenes ahí con la esencia de lo que es el partido revolucionario dominicano no jóvenes que importantísimos también jóvenes que quieran formar parte del PRD pero hay jóvenes que te pueden mira eso no lo dice nadie que llamó aquí eso lo digo yo el único acto de distanciamiento mayor que el de la coronavirus es el que tiene Miguel con los dirigentes Miguel no habla con nadie y tú lo sabes yo te pregunto tú viniste aquí hace dos meses te voy te garantizo que tú no has visto dos veces a Miguel la partida sí, sí, sí yo lo he visto yo lo he visto por otras condiciones Julito por otras condiciones que tengo con él y es importante es importante darle la razón a usted porque tenemos un Miguel distante ahora si tú quieres permanecer en el partido tú tienes entonces que lograr una conexión verdadera y directa con el partido yo le voy a decir una cosa pese a esa distancia de Miguel Vargas con los dirigentes él le pide actos de fe a todo el mundo crean en mí y no se apuren y eso tú no lo puedes pedir en política sí, eso es cierto pero yo le voy a decir otra cosa Julio no hay 10 dirigentes en el PRD 10 contados con estas marcas que hayan invertido el dinero en el PRD que Miguel Vargas eso sí no hay uno no hay uno pero yo le pongo 10 entonces ¿qué es lo que hay que combinar? ¿qué es lo que hay que combinar? Miguel es un empresario y lo sabemos Miguel es un calculista es un ingeniero ahora bien yo no estoy aquí para reivindicar ese comportamiento para reivindicar la historia de Miguel Vargas para eso estarían otras personas ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? conectar más a la presidencia Linares mira yo creo a Tipólito lo dijo cuando le dejó el PRD que gaste su cuarto él pero te quiero decir una cosa Jacinto Peinado y Gonzalo Castillo son dos empresarios los empresarios no le dan ayuda a los empresarios y quebraron la delta no es de los herederos y el idosa es una compañía muy endeudada ¿sabe por qué? porque la política se tragó sus recursos ese no es el caso de Miguel Miguel no lo quebró la política ahora sí es que mantiene el partido y él presupone que si tú le dices Miguel vamos a hablar él debe pensar que es para pedirle pero mira una cosa ahora cuando tú dices dijiste algo y lo dijiste rápido Maríñez y de cop y de cop no tiene cuarto pero tiene muchas muchas cooperativas donde tiene influencia hermano pero es que la autoridad portuaria óyeme acusa mucho a Vitico sí pero de cosas que él hizo para él no para el partido bueno el partido en un momento y Yanet tú sabes que no tenía recursos yo fui la primera oígame yo fui la primera víctima de Víctor Gómez Casanova a ver la portuaria lo voy a revelar hoy por primera vez la primera víctima de Víctor Gómez Casanova porque a mí Miguel me envió donde él me envió donde él por mi preparación académica por mi preparación académica y yo volví donde Miguel le dije mire presidente aquí no hay yo no veo ninguna solución a lo que usted planteó con este señor este señor va a hacer lo que él quiera ahí en la portuaria y vamos a dejar para adelante y Miguel me dijo en ese momento tranquilo te quedas conmigo aquí pero yo le estoy hablando a usted al inicio de don Víctor Gómez Casanova a asumir eso ¿qué papel jugó Prat Jorge Prat en el partido? importantísimo un abogado de prestigio pero era abogado del partido o era un miembro del partido miembro del partido abogado del partido yo conocí a Eduardo Jorge Prat siendo profesor él siendo mi profesor de derecho constitucional ¿y por qué no cogió el tribunal con Milton el tribunal constitucional? bueno ya ahí incluso en el año 2009 cuando se estaba planteando toda esa discusión cuando se planteó la discusión de la reforma constitucional del 10 nosotros el grupo de muchachos estudiantes pensábamos que Eduardo Jorge iba a formar parte del tribunal constitucional fue una decisión personal tendrían que preguntársela a él por qué no formó parte de ese tribunal constitucional pero méritos tenía de sobra ¿por qué? porque como dije lo conocí en las aulas Eduardo Jorge ¿qué edad tú tienes? 37 ¿cuántos años tiene de abogado? 13 13 en ejercicio ¿qué es el derecho tú ejerces? derecho penal derecho corporativo he hecho maestría en derecho inmobiliario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una participación o un módulo en la Universidad del País Vasco y con la Universidad Interamericana de Puerto Rico ¿militancia política antes del PRD ¿dónde tuviste? ninguna es tu primera militancia mi única militancia ha sido la PRD tú no fuiste candidato tampoco candidato por el PRD a diputado por la circuncrición número 13 ¿perdiste? sí por la debilidad ¿seguro por la situación? por la situación del partido el partido llevaba siete candidatos valiosos siete candidatos muy buenos pero la situación de nuestro partido fue resquebrajada estuvo muy 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 debilitada producto de todo esto ¿por qué yo digo volver a la esencia? señores que nosotros no tenemos que pactar en política con Lionel como PRDista nosotros tenemos que pactar con esa esencia que el pueblo dominicano quiere escuchar nosotros tenemos que irnos a los reclamos y yo le voy a poner un ejemplo ponga que el PRD tenga un 1% que no tenga un senador que no tenga un diputado ¿cuánto tenía el PLD? el PRM el propio PRM el propio PRM el PLD me voy más lejos el PLD en el 2002 tenía un senador y ganó en el 2004 la presidencia de la república con José Tomás con José Tomás Pérez el PRM se formó recientemente no tiene 10 años formado y ya tiene la presidencia de la república ¿y por qué el partido más viejo de la historia no se puede reivindicar? ahora Miguel debe entender Miguel Vargas debe entender como presidente del partido que esa presidencia tiene que ponerla al beneficio de todos los dirigentes del partido no de grupo como quiere Víctor Gómez como quiere Mariñez no porque yo no voy a entrar en los negocios que ellos tienen no yo quiero un partido para hacerlo crecer no para pactar por negocio para pactar con la sociedad porque Nicolás Maquiavelo decía el fin justifica los medios mucha gente criticamos a Leónel Fernández yo soy uno de los críticos más duros porque entiendo muchas cosas pero lo que Leónel está haciendo lo está haciendo lo está haciendo para crecer ahora que nosotros estamos haciendo para crecer como PRD es la pregunta que nosotros estamos haciendo para provocar un crecimiento pero no es con Víctor Gómez Casanova no es con Mariñez no yo no quiero crecer con esa gente porque yo sé detrás de lo que anda esa gente yo quiero crecer con una verdadera representación dentro del partido que el partido sea capaz de hablarle a la población dominicana sobre las cosas que quiere escuchar el partido tiene que ponerse a la vanguardia al frente de los reclamos sociales de esta sociedad tú crees que como dijo García Márquez Miguel tiene tres vidas la pública la privada y la secreta yo porque tú nada más tienes una sí y la gente me puede digo aunque tú eres un abogado político un abogado dirigente político que se molestan se molestan mucho principalmente en el DNI el señor Luis Soto porque yo le digo algunas verdades no yo soy un dirigente político simplemente un abogado en ejercicio ahora si ustedes son dirigentes políticos ustedes tienen que recibir la crítica con humildad y ese es mi estilo decirle las cosas como son ahora yo creo que tengo la suficiente capacidad para enarbolar discurso un discurso a favor de la población dominicana y no creo que nadie a mí me pueda dirigir porque yo por ejemplo estoy en el PRD y estoy al lado de la institucionalidad yo creo que Miguel tiene que agotar un proceso si en el 2023 la mayoría de los PRD entienden que él debe seguir como presidente del partido bueno así será pero yo no puedo caotizar mi partido pidiéndole a Miguel que renuncie de la presidencia porque vienen otros ¿hacer qué? cuando tuvieron la oportunidad de hacer crecer el partido y no lo hicieron entonces ¿qué es lo que está pasando hoy en día? que la población quiere un partido de verdad fuerte vigoroso pero para que ese partido sea fuerte y vigoroso nosotros tenemos que ponernos al frente de las demandas de la población dominicana ¿qué está pasando hoy con los precios de los combustibles? ¿qué está pasando hoy con el precio de la canasta básica familiar? ¿qué está pasando hoy en la junta central electoral? ¿qué está pasando hoy en los tribunales de la república? ¿qué está pasando hoy con el narcotráfico? nosotros tenemos que preservar a la juventud dominicana del flagelo del narcotráfico ¿cómo están aquí las autoridades puertorriqueñas quejándose Julito de que en menos de tres meses han entrado 12 toneladas de cocaína a Puerto Rico? ¿cómo aparece una lancha en Baní al borde que trae 500 kilos de cocaína? nosotros tenemos una juventud inmersa en la droga el PRD tiene que ponerse al frente de un reclamo nacional para sacar a la juventud de las drogas a la juventud de los vicios el PRD tiene que ponerse al reclamo ¿de qué? de la mejoría de nuestros puertos de la mejoría de las condiciones de vida de nuestros militares todo eso nosotros tenemos que como partido planteárselo a la sociedad y que la sociedad vea que hay un cambio verdadero este partido tiene que ponerse con un grupo de jóvenes y mujeres que están dispuestos a trabajar y tomar porque no es como yo he dicho no es Víctor Gómez el que representa a los PRDistas no y Julio Maríñez que tiene una historia dentro de ese partido lo saco del grupo de Víctor Gómez pero no es Víctor Gómez que me va a hablar a mí en nombre de Peña Gómez no Julio Maríñez no me puede Víctor Gómez no me puede hablar a mí de de Peña Gómez me puede hablar de Balaguer porque cuando nosotros combatíamos a Balaguer él era un niño mimado en el partido reformista y llega por la cobija de Miguel Vargas el amigo Miguel Vargas que lo que lo promociona dentro del partido con todas las cosas en contra con todas las cosas en contra dentro del propio partido Miguel lo impone como diputado lo ayuda y después lo hace director de la portuaria lo mínimo que ese señor debe hacer es estar al lado de Miguel Vargas y yo le pido que rectifique y se ponga al lado de Miguel Vargas y vaya que Miguel le perdona porque Miguel no tiene rencor contra con nadie que vaya y le diga Miguel yo me equivoqué yo estoy al lado de la institucionalidad del partido y a Julio Maríñez también este partido le necesita pero le necesita aliado a la presidencia del partido porque nosotros no podemos no podemos ahora quien va a presidir el PRD si Miguel renuncia quien es ellos vinieron aquí dijeron que en ningún caso de ellos bueno pero quien un caos porque van a aparecer cuantos aspirantes entonces como quien va a asumir el liderazgo del partido si para incluso para pagar el hotel de una actividad es Miguel que tiene que sacar hay posibilidad política porque tú sabes que los presidentes en los primeros años tienen mucho poder de que uno de los compromisos que haya con Guido sería darle el PRD yo creo que el doctor Guido Gómez Mazara pactó con el PRM con Luis Abinadero una agenda oculta tan oculta que lo tiene muy distanciado de algunas esferas del poder y si el ánimo es entregarle un partido a una persona para que lo caotice yo creo que ese no sería el resultado final Guido es un caos personal político Guido es la palabra caos Guido aquí no tiene Guido pudo haber sido presidente de la república tenía el carril de adentro pero su conducta personal su conducta particular fue lo que llevó a Guido a tener ahora o sea porque Guido no tiene un cargo en el gobierno usted cree que es para facturar y que su programista de televisión que él tiene no tiene un cargo porque no había forma de poner a Guido en el gobierno Guido es un enemigo de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica Guido es un enemigo del congreso de los Estados Unidos y que me diga lo contrario entonces entregarle el pretender entregarle al PRD a Guido es una quimera porque yo creo que hay dirigentes importantes dentro del partido revolucionario dominicano que nunca van a convivir con Guido Guido ha dicho en innumerables ocasiones y tengo que coincidir con eso que ha dicho que Víctor Gómez no da PRD por ningún lado bueno si ahora ahora cobra vigencia lo que él dijo en un momento yo lo he dicho también nunca dio PRD por ningún lado era amigo de Miguel Vargas y punto pero no me puede representar no puede enarbolar un discurso porque cuando tengamos que ir por ejemplo a visitar un campo un bar una provincia lejana y yo tenga que presentar a Víctor Gómez como este estandarte para los PRD y encuentro una comisión del partido revolucionario dominicano en Bánica en Barahona que le diga pero usted no me recibió ni siquiera cuando usted era director de la portuaria y de qué es que usted me está hablando a mi política y cosas son de las cosas que pesan en política don Julito que un dirigente cuando le nombran cuando tiene la oportunidad de servirle al país y servirle al partido tiene que observar porque si no te pasan factura y yo creo que el PRD fundamentalmente tiene una oportunidad de oro para marcar el PRD tiene que dejar ahora mismo esa frialdad y tenemos nosotros que ponernos al frente de los reclamos de la sociedad don Julio doctor esa esa política extraña de le dejo la corrupción a Miriam y a y a Berenice le dejo compras y contrataciones frontera y cancillería a participación ciudadana le dejo junta central y tribunal superior electoral a leonel fernández cuál es el futuro de un partido de gobierno que el candidato teniendo posibilidad de decir o de buscar tres voceros que propunen por el único que habló de reelección fue el senador de nagua después más nadie cuál es el futuro del prm al ritmo que va bueno yo he definido que este es un presidente del desprendimiento este presidente se está desprendiendo de todas las cuestiones neurálgicas pero está haciendo su gobierno y le está poniendo un sello luis anuncia una obra que por cierto no se lo fondo pero anuncia una obra diferente todos los días en 60 días son 60 obras le recuerdo que no han pasado los 100 días que son los 100 días reglamentarios después de los 100 días entonces usted verá oposición es que los 100 días con una pandemia no se cuentan hay que darle un año pero mire lo que pasa mientras tanto a cómo está la libra de pollo usted en febrero en marzo usted no le va a poder hablar de cuento a la población dominicana y para eso usted necesita un partido coaccionado es que era un sentimiento nacional está claro ahí háblenme del PLD yo tampoco veo que el PLD ¿quién va a dirigir ese partido? mire es que como yo le dije al principio la esencia porque es que yo el PRD y el PLD no lo veo claro es la esencia y debe ser la oposición si no vuelven a la esencia lamentablemente ¿y cuál es la esencia? bueno la esencia es hacerle oposición sobre los temas que el PRM esté fallando pero el PRM lo que hace que le tiene un fiscal detrás para meterlo preso bueno pero sobre la base pero un fiscal que me coge los casos por pinza y le voy a poner un ejemplo espérese espérese usted es abogado si usted recuerda cuando Biden era senador su posición frente al juez que hoy es presidente el juez negro cuando lo acusaron de mil cosas si que Biden encabezó esa persecución hoy el partido demócrata está buscando todo lo posible por no ir a la suprema porque sabe lo que le espera si usted se acuerda cuando Jan Alán y Danilo no aceptaron a Miriam y que el PRM entendió que esa ella tenía suficiente resentimiento para partir a la sequitrilla esos dos casos pero es que tú no puedes nombrar un fiscal para que vaya a desquitarse con los ciudadanos ella tuvo que aclararlo ella lo aclaró yo no vine aquí a desquitarme mire cuando a nosotros nos introdujeron en el derecho que nos daban introducción al derecho se nos definió el procurador general como el representante de la sociedad de la sociedad un procurador general no puede tener ni preferencia para un lado ni preferencia para el otro eso es eso es una quimera esa es una pantomima en la realidad de la república dominicana ahora bien una fiscal que persigue los casos si pero que fue lo que dijo el doctor Jan Alain Rodríguez como procurador general de la república le vinculó a ciertos casos a la procuradora todavía no sabemos si eso es verdad o es mentira todavía no sabemos si eso es verdad o es mentira la tenemos como procuradora general de la república y queremos que haga un buen trabajo ahora bien si siguen con el capricho de las citaciones y los casos van a terminar mal porque el caso de Kimberly de Kimberly Tavera mandado por encargo desde una parte del palacio a una a una ministra del palacio a una ministra a una ministra y era era una tripleta que querían jugar porque se querían llevar de paso a Deligne Sención como ministro de obra pública y al ministro de educación porque con lo primero que comienzan con la división ya a lo interno de palacio es con Fulcal con la compra de los 700 mil pesos de orquídea recuerden ustedes ¿pero Fulcal es una columna intocable? en principio en principio es intocable porque no era el cargo que Fulcal iba a representar ahí era otro cargo pero ¿qué pasa con Kimberly Tavera? bueno con Kimberly le mueven los motores de las redes sociales y hacen de Kimberly trizas tripas porque Kimberly hizo era proveedora del estado hizo negocio en un gobierno que no era este sino en otro gobierno y le pusieron las redes ya usted sabe ahora la vicepresidenta de la república actual accionista de una empresa que licita y gana los seguros para representar una compañía de seguros para cubrir los muchachos que están becados en el exterior ¿ustedes vieron algún algún movimiento en las redes sociales o algún programa de investigación sobre eso? entonces por eso que yo hablo de que con una sí con otra no ¿tú no me puedes a mí poner un fiscal de pinza? ah este no me gusta este me gusta este te lo cito este no te lo cito este la berlinesa franco citan a la berlinesa franco pero aquí hay una persona que la procuraduría general de la república tiene conocimiento de que a la berlinesa franco le fue pidiendo 100 mil dólares y la procuraduría lo sabe ¿por qué no se ha citado a ese moralista que anda por ahí? que anda por ahí entonces para una cosa sí y para otra cosa no entonces aquí eso de la justicia independiente eso hay que mirarlo con ojeriza una cosa sobre eh de justicia independiente Rafael Linares hay un mecanismo judicial que por ejemplo tú no puedes remover ciertos ministerios públicos porque son de carrera por ejemplo la fiscal de la capital tú la puedes trasladar pero no la puedes votar ¿por qué? ¿qué significa eso? bueno la carrera la ley de carrera administrativa le garantiza al empleado público una cierta permanencia cierta estabilidad para que este primero se desarrolle desarrolle una labor importantísima a favor de la institución y segundo que tenga algún tipo de garantías personales ¿por qué surge la carrera la ley de carrera administrativa? el legislador o los legisladores en un momento recogiendo las opiniones de la sociedad veían que gente trabajando 15, 10 años 20 años ni eran promovidas y muchas veces eran canceladas o desvinculadas como el nuevo término lo establece la ley y no le eran reconocidos sus derechos la ley de carrera administrativa eso es lo que garantiza tanto en el ministerio público porque hablamos del ministerio público como en cualquier otra institución tú abrías la esperanza para irnos hoy nada más pero tú vas a venir a cada rato de que el PRD y el PLD asuman su rol de oposición o piensas que ellos se van a diluir con un fiscal detrás corriéndole bueno ellos tienen que hacer oposición incluyendo con un fiscal corriendo detrás de ellos porque el pleito se echa peleándolo y el PLD tiene bastante argumentos para comenzar a desarticular cosas a partir de enero y hombre como tú que no tienen nada que temer ni nada hay mucho en el PRD hay muchos hay muchos lo que pasa es que quizás no tienen la oportunidad de expresarse en los medios como yo lo hago porque es que el PRD don Julio el PRD es el partido fue el partido el sentimiento nacional es que es un sentimiento no es un partido pero en el interior tiene esa misma fuerza en el interior o ya desapareció bueno lo que pasa es que si no estamos trabajando tiene que desaparecer quien iba quien diría que yo en la circuncrición número 3 iba a promover una Julito pero usted sabe lo que era promover una marcha caravana al estilo de los viejos tiempos del PRD eso no lo hizo ningún candidato pero en Santiago por ejemplo en que el PRD era fuerte toda la dirigencia se fue con el PRM pero no tienen nada en Santiago pero pregunte si esa dirigencia del PRM en Santiago se siente representada con el gobierno que tiene entonces ahí es que tiene que ir el PRD a buscar ahí es que tiene que ir a hurgar el PRD brindarle ese sentimiento usted cruza mire no hay forma de que cuando usted esté cantando ese himno todavía los PRM cineístas cuando le dicen en una actividad cuando montan una actividad del PRM vamos a cantar el himno del partido hay gente que extraña el himno del PRD hay gente que lo siente el himno del PRD que no se siente acómodo yo estoy en una casa alquilada pero mi casa es aquella si pero si tu coges ahora mismo para irnos un presidente del partido yo voy a ceder la presidencia Julio Mariñe Fejo Suburbí y toda esa gente que no están buscando un cargo y si lo tienen no son cargo para obtener dinero yo te garantizo que rehacen eso y mucha gente que anda suelto en banda por ahí vuelve al PRD claro claro porque pero no hay no quieren competencia ahí adentro ustedes no no porque yo por ejemplo si Miguel Vargas renuncia del partido tú te vas no yo no me voy yo aspiro a la presidencia del partido ah ya porque yo creo en la recuperación de ese instrumento de la democracia o sea yo estoy si renuncia inmediatamente me inscribo a la presidencia del partido ahora que pasa yo no puedo destruir más mi partido de lo que está yo no puedo salir a los medios a destruir ah Miguel renuncia porque no el PRD tiene cosas que son intrínsecas mira hay un dirigente del PRD que cada vez que trató de organizarlo lo votaron que fue Emanuel Equea si yo le siento un gran respeto al doctor Emanuel Equea Emanuel Equea es un hombre que van a su casa y le dicen Emanuel vuelve al PRD como presidente del PRD aunque sea para organizarlo y lo hace lo que pasa es que no quieren competencia bueno pero el grupo lo tuyo lo tuyo tiene sentido que político no tiene ambición como como dirigente quiere ser presidente como político quiere ser presidente de la república porque para eso es la política no es que yo quiero ser regidor del ayuntamiento de Cotuí no es presidencia de la república vamos entonces tú ves entonces posibilidades de rehabilitar ese partido yo veo posibilidades de rehabilitar y tú crees que un presidente como Medina que ya no tiene posibilidad de que lo rehabiliten porque ese congreso no lo va a hacer puede recoger el PLD y convertirlo en un partido de oposición fue una decisión sabia del presidente Danilo Medina decirle públicamente no aspiro yo no aspiro porque porque ahí se han abierto nuevo liderazgo le voy a dar una primicia Abel Martínez ya está lanzando su si pero Abel Navarro Domínguez Brito y Gonzalo y la primicia es Jean Alain Rodríguez no te dan a ti pero hay otro que está callado que tú no lo sabes ajá el hijo de Felucho Juan Ariel se aspira a todo y buen candidato buen amigo mío o sea don Juan Ariel Rodríguez Juan Ariel Jiménez es una persona brillante yo estudié con él es madre maestra y siempre ese fue Juan Ariel Jiménez o sea el Juan Ariel Jiménez de la Pucamayma fue el Juan Ariel Jiménez de el mejor indicio de quienes son posibles son los que le van a caer arriba acuérdate de eso eso de Jean Alain Danilo y ese grupo olvídate así es nos vemos la semana que viene gracias doctor gracias a ustedes gracias a todos Gracias por ver el video